Ayer, en Hexatlón, Estados Unidos, un atleta se despedía de la competencia en el domingo de eliminación. Los famosos tomaron revancha de lo sucedido el día viernes y presentaron un ritmo feroz. Y el equipo de los famosos envió de manera directa a Joseph Padilla al duelo de eliminación contra Dave Zappel. Ya en el duelo crucial, Dave Zappel logró la victoria y despidió de la competencia más feroz del planeta a Joseph Padilla. ¡Familia Hexatlón, que comience la emoción! Siempre es bonito iniciar la semana con el equipo completo, el levantarnos y vernos todos juntos. ¿Me dices cómo está? A ver, te digo si está bueno. Te quedó bien. Ok. La manera de reponer el error que cometimos el día viernes, que perdimos sentencia, la única manera de remediarlo era ganar un nuevo eliminación, poniéndole el azul enfrente a Dave, hacer lo que estaba en nuestras manos, porque sabíamos que Dave podía sacar el resultado. Ya nos había pasado varias veces, pero como lo dije ahí con todos, que tampoco era la primera vez que estábamos en esa situación y que íbamos a dejar todo para ponerle al azul enfrente. ¡Y Javier sin trono! ¡Knockout! 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 ¡Victoria para el equipo de los famosos! ¡10 a 6! De esta manera, Joseph Padilla del equipo de los contendientes irá al duelo de eliminación contra Dave Zappel. Y la verdad que Dave se guió con esa final. La verdad que iba perdiendo 2-0. 2-0. Y ya todos pensaron que ya, que el azul lo tenía, pero... Sin usar medalla. Sin usar medalla también. O sea, eso fue increíble. Dave, ¿la vas a utilizar? Negativa la respuesta. Dave Zappel no va a utilizar la medalla de salvoconducto. Yo fui uno de los únicos que estaba muy confiado con la decisión que tomó Dave de no usar su medalla. Yo en lo personal, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera confiado en mí mismo y hubiera corrido esa última carrera con todo, como lo hizo Dave. Está un lanzamiento, Padilla, de quedarse en la competencia. Vuelve a lanzar. Falla. Vuelve a lanzar. ¡No se derriba! ¡Increíble! ¡Increíble lo que acabamos de vivir! ¡Increíble lo que acabamos de presenciar! Tuvo un poquito de suerte. Tenemos que admitir eso, pero la verdad que, o sea, se lo ganó. La verdad, sí. Pero bueno, no se quitó, como decimos, se le notaba cansado. Lo vimos ya en esa última pasada que... Lo odió todo. Yo estaba volteando y ya no quería ni ver. Hoy es un nuevo día, un nuevo comienzo de semana para comenzar con el pie derecho. Y vamos a ir con las mismas ganas que Dave ganó esa eliminación. Y si Dios lo permite, con la misma suerte. Así que, ¡vamos con todo! Este último circuito, pues, desafortunadamente perdimos a Joe. ¡No, no voy a ti! ¡No, no voy a ti! Es difícil despedir a un compañero, y más a un compañero que tuvimos tan poco tiempo. Vimos que venía con mucha garra, con muchas ganas. ¡Lanza Padilla! ¡Y Joseph Padilla! ¡Coloca su primera victoria! La victoria puede ser azul. ¡Derriba a Joseph Padilla! ¡Golpea a Joseph! ¡Victoria para Padilla! A mí me valió mucho, o sea, pues, no sé, o sea, yo soy una persona súper sentimental. Y, pues, no aguanté las lágrimas porque, pues, yo nomás, una semana, ¿sabes cómo? Tenía tanto para dar, Joe. Era una persona que tenía mucho, mucho que dar, mucho que demostrar aquí en Xatlón. Yo veía su cara de que ya no podía, en serio, y que le estaba dando, y yo le gritaba, venga, Joe, por tu hijo, con el corazón, por tu familia. Y se le veía la garra y que él quería estar aquí, las ganas. Sabemos que a estas etapas de la competencia ocupan mucha resistencia y se ha notado mucho en las eliminaciones que muchos se quedan sin gas. Aparte de Xatlón, que es la competencia, creas lazos, lazos de amistad, lazos de amigos, de hermanos, que se hacen fuertes con el tiempo y como, pues, convivimos 24-7, obviamente. Exacto. Nos vamos conociendo y Joe entró como una energía y así, cuando se fue, sí, como que sientes como un vacío, no sé. Sí, claro. Fue como una sensación bien rara, bien, algo que no había sentido fuera de Xatlón y que aquí, Xatlón, yo creo que como que te hace conocer tus emociones y sentimientos y sí me sentí como, no sé, impotente, triste y frustrada un poco también, desanimada por Joe porque él tenía muchas ganas de estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola a todos! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué gusto recibirlos en el comienzo de la semana número 15 de la competencia más feroz del planeta! Señores, bienvenidos a Hexatlón, Estados Unidos. Seguimos vibrando, seguimos emocionados. La verdad, vivimos un duelo de eliminación espectacular con un final de película en el cual terminó despidiendo a Joseph Padilla y terminó dejando en competencia a un guerrero como lo es Dave Zappel. Tenemos que pasar la página y hoy quiero comenzar conversando y haciéndole una pregunta al líder de victorias en la quinta temporada con el mejor porcentaje Javier Cintrón. Javier, ¿qué pasó ayer en tu tercera carrera contra el vaquero Kelvin Noé Rentería? Esa rivalidad emocionante que tienen los dos, que es el clásico de esta temporada. Te había ganado dos veces, llegó la tercera e hiciste un clic. ¿Qué pasó en esa carrera? Guau, mira, realmente las batallas contra el vaquero son épicas. Hay muchas, las cuales nos hemos llenado de emociones. Y pues ayer llevaba dos derrotas ante él, obviamente tenía que hacer ajustes. Yo le dije, tres no pueden ser, hermano, tres no pueden ser. Y pues gracias a Dios pudo hacer los ajustes para cerrar el juego y se nos dio esa victoria, es lo más importante. Y quiero hablar con el vaquero Kelvin Noé Rentería, líder de victorias en el equipo de los contendientes, tocando otro tema. ¿Qué hacer para comenzar la semana de manera positiva? Porque el equipo de los contendientes reacciona, por lo menos, o por ejemplo, la semana pasada, el día viernes, quizás un poco tarde. ¿Qué hacer, vaquero? Hola, ¿qué tal, Fred? Creo que esta semana vamos a darlo todo. Venimos con mucha energía, aprender de nuestros errores y nada, seguir para adelante, darle con todo. Confío mucho en mi equipo que esta semana nos va a ir muy bien, nos vamos a dar todo. Aquí en la salida nos vamos a dejar corazón, garra, sudor y, si es posible, sangre, para que esta semana sea muy positiva para los azules. Y nada, vamos a darle todo. Ya bien lo dijo el vaquero, hasta sangre. Y el equipo de los contendientes se miraba la cara. Esta es la competencia más feroz del planeta, vaquero. Ana Parra. Ana, vas a comenzar la semana número 15 de la competencia. Estás desde el primer día. Y de las mujeres que comenzaron en la competencia, en el equipo azul, eres la única que queda. Además, tienes el líder en porcentajes de victorias del equipo azul para las mujeres. La pregunta es, ¿qué extrañas de allá afuera? Frede, extraño a mi familia, extraño a mis perritos, extraño comer lo que me gusta comer, extraño entrenar como me gusta entrenar. Pero no me enfoco mucho en lo de afuera, trato de estar muy concentrada en la competencia, trato de pasar buenos momentos con mis compañeros para no extrañar tanto lo de afuera. Y en eso estoy enfocada con ellos, en la competencia, con mi equipo y nada, aquí. Bien dicho Ana, y por el porcentaje de victorias que tienes vas a estar aquí un buen tiempo. Así que bueno, a lo que venimos el día de hoy en el circuito de las tirolesas, vamos a 10 puntos. El equipo que gane. Se llevará... Y además, están en juego las pulseras de velocidad. Cinco pulseras de velocidad para un atleta y se convierte en una medalla de salvoconducto. Y esta temporada pueden cambiar la medalla por 5 mil dólares. Ya son varios los atletas que han hecho esto. Momento de explicar el circuito. Baja la barra de inicio y de inmediato primera plataforma y primera tirolesa. A continuación deben subir la segunda plataforma y trasladarse acostados en el carrito. Llegarán a la alberca, saldrán de la misma y llegarán a la última etapa en la que retiran dos banderas y luego llegarán a la puntería. Allí tendrán que superar dos etapas. En la primera deben armar el rompecabezas con el escudo de hexatlón con todas las piezas perfectamente alineadas. Y posteriormente deben colocar un saco de arena en cada una de las plataformas inestables. El primer atleta que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llega a 10 puntos se llevará la victoria. Circuito explicado. En el equipo de los famosos la baja es la de Erika Alejandro Showtime. Pero le faltan pocas horas. Erika está muy cerca de regresar a la competencia. Espera la evaluación médica y sería una buena noticia para el equipo de los famosos. Hoy no será de la partida. Ya los emparejamientos están definidos. Y solamente queda decirles para comenzar la semana número 15. ¡Concentración entrega! ¡Alma y corazón! ¡Esto es Hexatlón! ¡Iniciamos la batalla por la fortaleza en el circuito de las tirolesas a continuación la primera carrera del día! Por los famosos Dave Zappolde y por los contendientes Octavio Cabo González. ¡Concentrados! ¿Listos? 3, 2, 1 ¡Baja la barra de inicio! Comienza la semana número 15. Aquí en el circuito de las tirolesas. Saca ventaja Octavio Cabo González. Dave Zappolde. Que el día de ayer selló su continuidad en la competencia más feroz del planeta. Sacando de carrera Joseph Padilla. ¡Sigue, sigue, sigue! Y en menos de 24 horas ya comienza una nueva página. Algo nuevo por escribir. Aquí está sacando ventaja. Ahora se recupera Dave Zappolde. Hoy la batalla es por la fortaleza. Vuelve a recuperarse el León Azul. Estamos en el circuito de las tirolesas. Ya sale Dave Zappolde. Va a llegar primero al área de la puntería el León Azul Octavio Tabo González. Hoy el área de la puntería. Con dos etapas. Primero armar el rompecabezas. Colocar todas las piezas en posición. Todas deben quedar colocadas de manera correcta. Y deben formar la palabra hexatlón. Aparecerá el escudo de la competencia. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa. Colocar en posición. Sobre cada una de las plataformas que verán a continuación un saco de arena. El primero que haga esto se llevará a la victoria. Comienzan a armar. Rompecabezas. Ya lleva más piezas el León Azul. Le quedan dos piezas. Sigue armando Dave Zappolde. Le queda una pieza el León Azul. Arma y están todas de manera correcta. Ahora sí, tranquilo. Ahora sí, tranquilo. Dice positivo el juez de carrera. Comienza a lanzar al León Azul. Ya coloca una posición. Como pueden ver, la plataforma es completamente inestable. Problemas para Dave Conner. Rompecabezas. Lanza el León Azul. Y el León Azul coloca la primera victoria del día. Para el equipo de los contendientes en la lucha por la fortaleza y el tiempo de León. 1'58. Dave, felicidades. Gracias. Primer punto para tu equipo. ¿Te gusta ir más en la primera ronda o esperarte a analizar a los demás y después ir? La verdad me encanta a mí empezar el circuito. Siempre que voy en las primeras rondas es algo muy motivado. Creo que me gusta dar el ejemplo al inicio y siempre me gusta empezar. Y siento que más en la primera carrera. Porque casi siempre haces el punto para tu equipo. Y por otro lado, sé que este circuito de cierta manera en algunos puntos te cuesta trabajo, sobre todo en donde te tienes que acostar y después de ahí salir, ¿no? Sí, bueno, en ese zigzag que hacemos en la lasaña esa, pues está muy chiquito y batallo mucho al subirme. Igual en el carrito a veces me atoro, pero bueno, todo lo demás trato de acelerar para alcanzar a mi rival o pasarlo. Yo creo que aquí es donde agarras como que te ayuda a esa altura para... Para alargarme. Exactamente. Muchas felicidades, Tavo, el día de hoy. En la pizarra está 1-0 a favor de los contendientes. Vamos a ver la primera carrera por las mujeres. 1-0 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes en la batalla por la fortaleza. A continuación, la segunda carrera por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Anapar. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Segunda carrera en la batalla por la fortaleza. Dos que están desde el primer día en la competencia, en esta quinta temporada. Buen ritmo para las dos. Conocen el circuito, conocen los secretos. Hacemos historia en esta quinta temporada. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Uno escucha ese número y es fantástico, amigos. Y lo que todos ustedes están esperando, el hecho inédito. Un campeón y una campeona. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Y como todos los días en esta temporada, la puntería perfecta. 500 dólares para el atleta que lo hace. Buen ritmo para las dos. Sal, 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 sal. Muy parejas. Eso, venga, venga, venga. Y sacó ventaja por su velocidad en la última etapa para Fox. Hoy la puntería. Rompecabezas. Armar la palabra de Hexatlón. Colocando las piezas de manera correcta. Todas van a ver el logo de Hexatlón. Y posteriormente, hay que colocar dos sacos de arena en posición. Uno en cada una de las plataformas inestables que presenta el área de la puntería el día de hoy. Comienzan a armar. Pueden ver, es importante las indicaciones. En este caso de León Azul, Octavio Tavo González, que le va dando las indicaciones. A Ana Parra, también Javier Sintrón. Y el resto del equipo de los famosos. Le quedan dos piezas a Ana. Le queda una para la Fox. Y ya, ponésele. Le queda una a cada una. Vamos a tener un buen final. Ya la coloca Norma. Tuvo que hacer los ajustes con una. Coloca la primera empanada a Ana Parra por la segunda. ¡Se cae! Venga, venga, venga. Eso. Tienes tiempo. Los de arriba, los de arriba. Tuvo que regresar Norma para la Fox. El juez de carrera le dijo que tenía que regresarse el rompecabezas. Esto lo puede aprovechar a Ana Parra. Y Ana Parra pone en la pizarra 2 a 0 en la lucha por la fortaleza. Sacó ventaja en el rompecabezas. Lo aprovechó Ana y el tiempo de Ana. 1'58. Hoy la batalla es por la fortaleza. Estamos en el circuito de las tirolesas. Si me tienen que gritar, ¡para! Está floja. Yo pensé que estaba mal. Una cambié dos veces la misma pieza. Solo era acomodarla. Díganme, está chueca. Dale, métela bien o algo. Grítenme. La comunicación es el rompecabezas, vamos. Yo en realidad no veo de lejos, pero los que puedan ahí... O sea, yo estoy bien, yo estoy bien. No pasa nada. Pero solo esa. De que si no ven que las piezas están mal, solo acomoda. Yo ya voy ubicando, pero yo lo veía. Es que de acá no se ve que acomodamos. Lo veía bien. Pero no, esto está muy fácil. O sea, no podemos perder ni un segundo ahí. Es el rompecabezas, ¿verdad? Seguro yo me voy a encargar ahí de estar. Mirenlo cada pieza. Ana, felicidades. Segundo punto azul para regresar a la fortaleza. Pero más que eso realmente es empezar la semana, ¿no? Empezar la semana, no solamente tú, sino el equipo completo. Pues tratar de llevarse el día de hoy. Sí, tratar de empezar la semana bien y terminarla bien, que es lo importante. Y sí, la fortaleza es una motivación gigantesca, la verdad. Ya necesitamos regresar, necesitamos descansar. Y bueno, hoy venimos súper motivados. Se ve, se ve y se nota también. Por otro lado, la puntería. ¿Qué te pareció? Yo sé que el rompecabezas ese ya lo habían hecho. Pero la segunda parte, ¿qué tal? Ay, se mueve muchísimo. Es que se ve complicada, pero ustedes la han hecho ver como muy fácil. No, no está tan fácil, la verdad. Es como cambiar de que tú vienes muy rápido y tener que tirar la empanadita así suavecito. Y se mueve mucho esa plataforma. Está un poquito ahí complicada. Pero la sentiste bien, ¿no? O sea, sí hiciste más bien la técnica y por eso te salió tu puntería. Muy bien, felicidades, Ana. ¿Qué equipo se llevará la fortaleza el día de hoy? 3 a 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Quieren salir de la cabaña a continuación. Por los famosos Javier Sintrón. Y por los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Rentería. Clásico de la quinta temporada. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Sí, abróchese el cinturón. Velocidad pura. Rivalidad extrema. Dale, dale, dale. Camaradería, amistad, competencia, espíritu exatrón de estos dos. Se han enfrentado 46 veces. ¡Vale, vaquero, dale! 19 victorias para el vaquero. 27 para Javier Sintrón. Cada carrera es una historia diferente. Pócalo un poquito. Eso va, vaquero. Aquí está el líder en victorias del equipo azul del vaquero. Y el líder en el porcentaje de victorias en total de la temporada, de la quinta temporada Javier Sintrón. ¡Ay, ay, ay! Ya está en la última. Se devoraron el circuito, ya están en la última etapa. Y van a llegar al área de la puntería donde todos se definen exatrón Estados Unidos. A armar el rompecabezas. 3 a 1 arriba el equipo de los contendientes que comenzó con el pie derecho. Que es lo que normalmente busca semana tras semana. Es un punto que trata todo el tiempo el equipo de los contendientes mejorar. Comenzar la semana con el pie derecho, sumando victorias. ¡A la derecha, a la derecha! ¡La primera! ¡La primera! ¡La primera! ¡A la vaquero! ¡A la derecha, a la derecha! Saca ventaja en el área. Del rompecabezas el vaquero que es mil no de rentería. Le falta nada más a dos piezas. Sigue armando Javier Sintrón. Le faltan cinco. Ya coloca al vaquero. Tiene el visto bueno del juez de carrera. Sigue armando Javier Sintrón. Viene el vaquero. Pega en la plataforma y se cae. Plataforma totalmente inestable. Regresa el vaquero con los segundos tiros. Nuevamente regresa el vaquero. Sigue armando Javier Sintrón. Tienen que quedar todas las piezas en posición alineadas. Falla el vaquero. Confundido Javier Sintrón con el rompecabezas. Escucha las indicaciones de sus compañeros. De Norma Palafox y de Jacobo García. De todos. Sigue lanzando el vaquero. No se le ha dado el tiro. Sigue teniendo problemas. Esto lo tiene que aprovechar el vaquero. Nada fácil la puntería. Vamos a tener un final como siempre en esta carrera. Se tiene que regresar Javier Sintrón. La indicación fue del juez de carrera que tenía que regresarse. Ya acomoda la pieza. Ahora sí tiene el visto bueno. Lanza Javier. Y coloca la primera. Y ahora saca ventaja en el área de la puntería. Increíble. Viene Sintrón. Lanza Javier. Coloca el segundo saco de arena. Una edición más de este clásico. Lo dejaron todo. Nos dieron drama y nerviosismo. 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Punto para Sintrón y el tiempo de Javier. 2.54. En una, si esa se movía mucho, tú querías tirar la otra y moverte. Pero tirabas de ahí mismo. Y ahí mismo. Pero, o sea, si no, yo sé que sí estaba tirando ahí. El problema, güey, es que estaba tirando muy recto. Entonces, pues sí, se hacía el tiro bien y no iba tan fuerte. Pero como iba recto, güey, oigo que resalaba y se caía, güey. O sea, siento que ninguna tiré así con arco, güey. Javier, literalmente te salvó tu puntería. Cuéntame de este momento que sé que fue crítico, no sé, emocionalmente. Cuéntame. Guau, yo creo que es algo que llevamos los boxeadores. Me recuerda a mi amigo Carlos Valderas. También era bien, tenía mucha energía y se volvió un 8 al igual que yo. Y es algo que mi equipo ya sabía. Por eso todos salieron a dirigirme. Porque yo siempre vengo con mucha energía y me vuelvo un 8 montando. Y los rompecabezas no se me dan muy bien. Pero lo importante es que llegamos a la puntería y ahí pude ser bien certero. Sí, exactamente. Usaste tu habilidad bien y aprovechaste también que Luis se estaba quedando atrás en eso. Y por otro lado, la fortaleza, ¿no? Guau, sí, mira, la fortaleza. Mira, a mí me encanta dormir cómodo, me encanta bañarme con agua caliente, me encanta comer bien y todo el equipo también. O sea, estamos bien motivados y vamos con todo. Esto no se ha acabado porque queremos ir para la fortaleza y vamos a darle. Va empezando, va empezando. Así que muchas felicidades, Javier. El marcador está 3 a 2 a favor de los contendientes. Vamos a ver la siguiente carrera. 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y a continuación vamos a cerrar la primera ronda de emparejamiento. Por los famosos Nicol Díaz y por los contendientes Mirna Almar. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Aquí está Mirna Almar de Nicol Díaz. Vamos, chaparra, dale, dale, dale. Nicol Díaz buscando el empate para el equipo de los famosos. Cuidado, cuidado. Lo fuiste, dale. A tu derecha. Ha sido un toma y dame el día de hoy en el circuito de las tirolesas. Venga, Nico, venga. Comenzando la semana número 15. Eso, Mirna, bien. Dale, dale. Vas muy bien, dale. Eso. Acompaña al brujo Rafa de Soriano también, la cazadora Viviana Michele. Es importante en este circuito los detalles. Ya fuiste, venga. Tuele un poquito. Este tipo de etapas. Ya, ya fuiste. Velocidad de Nicol Díaz. Que ella va a la tirolesa. Y a entrar a la alberca. Se regresó Mirna Almada. Ahora sí. Se venga. Entra en la piscina. Púntate, venga. Sale primero Nicol Díaz. Es importante la ventaja. Para comenzar a armar el rompecabezas. ¡Vamos, Mirna, viste! Se pueden presentar problemas allí en esa etapa. ¡Vamos, bandera, bandera, bandera! Ya le pasó a Javier Cintrón. Pero después, su puntería le dio el punto. Ya colocó la primera pieza a Nicol Díaz. Ya coloca la primera a Mirna Almada. Coloca a otro de la gimnasta profesional, Boricua. Lo mismo hace la mexicana de Arizona. ¡La última ropa! Buena rivalidad esta. Nicol Díaz, que llegó como refuerzo para el equipo de los famosos. Y Mirna Almada, que llegó como reemplazo para el equipo de los contendientes. De hecho, el primer circuito de Mirna, cuando llegó a esta temporada, fue precisamente este. El circuito de las tironesas. ¡A la derecha, en medio, en medio, en medio! ¡Todos atentosos! ¡Todos dan indicaciones! ¡Parejas! ¡Muy parejas! Le queda una pieza a Nicol Díaz. Aquí se apura Nicol Díaz y saca ventaja. Le van a quedar dos piezas. Dos piezas a Mirna Almada. Comienza a lanzar Nicol Díaz. Falla con el primer tiro. Coloca el primero. Coloca el primer saco de arena. Nicol Díaz lo quiere liquidar. ¡Y poner el empate! ¡Se cae el saco de arena! Ahora viene Mirna Almada. Jugadora de balonmano. ¡Lanza a Mirna Almada! ¡Falla! ¡Lanza a Nicol Díaz! ¡Se cae el saco de arena! ¡Regresa Mirna a toda velocidad! ¡Lanza a Mirna! ¡Lanza a Nicol! ¡Y Nicol Díaz! ¡Pone el empate en la pizarra! ¡3 a 13! Y así cerramos la primera ronda de emparejamientos. El tiempo de Nicol. ¡2.42! ¡Sí! ¡Abróchese cinturón! ¡Velocidad pura! ¡Rivalidad extrema! 3 a 3 la pizarra. E iniciamos la segunda ronda de emparejamientos aquí en el circuito de las tirolesas. A continuación, por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García. Y por los contendientes, el brujo Rafael Soriano. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Hombre de revancha, que vienen a esta quinta temporada en busca de la gloria. ¡A la orilla, a la orilla, a la orilla! No pudieron en su primera participación. ¡Prieta poquito, pieta poquito! Pero el Xatol siempre da revancha. Y para eso está aquí Jacobo García. Y para eso está aquí el brujo Rafael Soriano. ¡No, brujo, beso! Los dos de la segunda temporada. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya llevan 15 semanas aquí, en la quinta temporada. ¡Vámonos, brujo! Se llevará a la fortaleza el día de hoy. Muy parejo el duelo. Ya llegan al área de la puntería. Ya sabes, ya sabes dónde está. Comienza a poner la primera pieza el brujo. Rompecabezas y después sacos de arena. Como todos los días, la puntería perfecta. 500 dólares para el atleta que lo haga de manera inmediata. Siguen colocando piezas. Una para cada uno. ¡No puede liguear Jacobo! ¡Y Jacobo García! Pon el cuarto punto para el equipo de los famosos. Así comenzamos la segunda ronda de emparejamientos. Y además, puntería perfecta para el Tarzán de las Arenas. 500 dólares a su cuenta personal. Y el tiempo del Tarzán. ¡1.41! La verdad que... O sea, uno llega a la puntería con más tranquilidad cuando armas bien. Más así. Como motivado. Sí. Como que... Un alivio como que... Lo hice bien. Pero... Sí. Venga. Estamos ahí. Estamos arriba. Pero 0-0. 4-3 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Se recuperó el equipo rojo y además puntería perfecta. A continuación, por los famosos Viviana Michelle la cazadora y por los contendientes Mirna Almada. Concentradas, listas... 3, 2, 1... Nuevamente Mirna Almada. Ya pasó y perdió en su primera carrera. Aquí está la cazadora Viviana Michelle. A la orilla, a la orilla. Acuérdate, acuérdate. Debutando el día de hoy. Espera, espera un poquito Mirna. Dale, dale, dale. A batallas por la fortaleza. Pero recuerden, también están en juego las pulseras de velocidad. 5 pulseras para un atleta y se convierte en una medalla de salvoconducto. Y esta temporada pueden cambiar esa medalla por 5.000 dólares. ¡Dale, Viviana! Más rápida la cazadora. Va a entrar en la alberca. Se lanza la futbolista profesional. Se lanza Mirna Almada. Una pasión por el balonmano. Le valió una beca universitaria. Y esa ha sido su pasión deportiva en los últimos años. Le ha ayudado mucho en varias de las punterías. Vamos a ver cómo le va en su segunda pasada con los sacos de arena. Pero primero, el rompecabezas. A la derecha, a la derecha, a la derecha. ¡No a la derecha! ¡Ey! La que pusiste está mal. ¡No a la derecha! ¡Gírela, gírela! ¡En la alberia! Ya Jacobo García logró la puntería perfecta el día de hoy. 500 dólares para él de manera inmediata. ¡Escena! Para eso tienen que colocar todas las piezas en posición sin cometer un error. Dejarlas alineadas y posteriormente colocar los dos sacos de arena, uno en cada una de las plataformas inestables el día de hoy. De esa manera tendrán la puntería perfecta. ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Mírala, rápido! Bien, bien, bien. ¡Dale, dale, dale! ¡Mírala! 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 puede frenar las plataformas si quiere Mirna también la cazadora fallan las dos va por los sacos de arena Mirna falla también la cazadora comienza la ida y vuelta en el área de la puntería en el circuito de las tironesas lanza Mirna falla se cae ese saco de arena para Viviana uno para Mirna uno para Mirna que busca revancha que quiere liquidarlo que quiere el empate en la pizarra falla uno para la cazadora están iguales lo puede liquidar Viviana falla viene Mirna falla es cuestión de velocidad de precisión flexiona las piernas la cazadora lanza falla falla también Mirna regresan las dos lanzan y Viviana Vichelder pone el punto para el equipo de los famosos 5 a 3 la pizarra dos victorias seguidas del equipo de los famosos en la segunda ronda de emparejamientos y el tiempo de Viviana 3 a 10 no, no, no tira pero como aquí no, tira así ok no lo acompaño como muy recta es como dijo casi como más arquero o sea no tan elevada pero sí es como como que la colocas ok mucho cuidado aquí en la casita be careful intenta como un little push y ahí pam pam cuidado la bajada aquí vengo me están diciendo ahí wey en los tiros de empanada si va muy recto que le dé más arco o menos fuerza ahí van viendo que ¿cómo va a ser acá? sí por abajo ok 5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos después de 4 victorias seguidas del equipo rojo a continuación por los famosos Dave Zappel y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé rentería concentrados listos 3 2 1 baja la barra de inicio y a toda velocidad el vaquero quiere cortar la racha positiva del equipo de los famosos a la orilla quiere la fortaleza le saca ventaja por velocidad el vaquero líder en victorias del equipo de los contendientes Dave Zappel no le pierde pisada ayer un desgaste físico tremendo el de Zappel en el duelo de eliminación un desgaste tremendo para él también mental en un duelo en el cual decidió no utilizar su medalla de salvoconducto salimos 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 hoy una nueva historia puja ahí puja ahí fuerte bien 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 llega primero al área de la puntería el vaquero coloca la primera pieza el vaquero coloca la segunda ya colocó la primera Zappel atentos en Carolina del Norte en Búfalo su familia entera con dos personas muy especiales dándole apoyo a Zappel a Dana y Alan sus hijos atención toda la gente en Dallas toda la gente en Texas aquí está aquí está el de Buenavista Durango el vaquero le falta una pieza ya la coloca todas las piezas alineadas sigue trabajando Zappel le quedan dos piezas no tanto no tanto vamos a ver si se le da al vaquero este tiro se cae el segundo saco de arena perdió en su primera pasada contra Javier Sintrón lanza el vaquero coloca la primera va por la segunda se cae saco de arena sigue teniendo la ventaja el vaquero regresa Zappel lanza con brazo izquierdo coloca el primero y el vaquero que el digno es rentería ¿dónde está el sombrero? coloquen el sombrero al vaquero cortó la racha positiva del equipo de los famosos y ahora la pizarra está 5 a 4 tiempo del vaquero 1.59 felicidades ¿cómo te sentiste en esta segunda pasada? sé que en la primera te quedaste en esta parte pero ajustaste muy bien creo que sabíamos lo que teníamos que ajustar para esta segunda pasada incluso se los mencioné a mis compañeros que la primera pasada estaba tirando muy recto lo que causaba que la empanada rodara dijo en la segunda tengo que tirar más con arco para que el peso de la empanada aplaste contra la plataforma y pues salió el punto ¿más preparados para regresar a la fortaleza? claro que sí claro ¿pare? por favor te veo por ahí como rezando cada uno de tus compañeros que va pasando digo todos yo sé que quieren hacer el punto pero de repente se nos va de las manos ¿no? pero igual seguir concentrados como hasta ahorita claro que sí no hay nada que no se pueda lograr ¡vámonos! 5 a 4 en la pizarra vamos a ver la siguiente carrera 6 a 5 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes dio vuelta al marcador calor humedad pero mucha garra y entrega a continuación por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Karine Cabrera abriendo la tercera ronda de emparejamientos concentradas listas 3 2 1 dura velocidad Palafox contra Cabrera excelente bien saca ventaja la jugadora de rugby en la primera malla parecía que tenía problemas Palafox se caía pero ya se recupera el progreso de Karine Cabrera desde que llegó como refuerzo al equipo de los contendientes es tremendo le presenta batalla a todas sus contrincantes y por lo general gana por velocidad la jugadora de rugby sangre veracruzana en el circuito también sangre de Sonora México aquí está Palafox la segunda enfocada enfocada bien excelente para excelente vamos vamos sale primero Norma se recuperó Norma empújalo empújalo van a llegar prácticamente igual al área de la puntería venga venga fallan las dos el ida y vuelta y la velocidad de las dos todos quieren la fortaleza los famosos quieren quedarse los contendientes quieren salir de la cabaña fallan las dos me dice Ana Parra sin tanta fuerza más parábola vamos a darle más arquito venga dale lanza para la Fox más calmada al igual Karime se vio mejor el tiro de las dos uno para Norma que quiere poner el empate en la pizarra quiere el empate para la Fox lanza falla falla Karime estuvo cerca vuelve a lanzar más arco más arco más arco dice el vaquero lanza Karime lanza Karime coloca el primero coloca el primero Karime está para Karime y Karime Cabrera Karime Cabrera pone la pizarra 7 a 5 logra la victoria contra Norma para Fox y el tiempo de Karime 2.51 7 a 5 la pizarra a favor del equipo azul después de 4 victorias seguidas a continuación duelo de experiencia en las arenas por los famosos el tarzán de las arenas Jacobo García y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé Rentería concentrados listos 3 2 1 2 que vienen por revancha que dejaron un sueño pendiente y que lo buscan en esta quinta temporada aquí está el vaquero Kelvin Noé Rentería que busca la quinta victoria seguida del equipo de los contendientes está el vaquero y se cae el de Jacobo se cae coqueteó limpia el saco de arena lanza Jacobo se vuelve a caer se le cae el del vaquero que duelo estamos teniendo en el área de la puntería lanza Jacobo viene el vaquero viene Jacobo por el sexto punto en la pizarra para el equipo de los famosos lanza Jacobo y Jacobo y Jacobo García pone la pizarra 7 a 6 descuentan el marcador el equipo de los famosos y el tiempo de Jacobo 2.29 y corta la racha positiva del equipo de los contendientes sigue la batalla por la fortaleza 7 a 6 la pizarra a favor del equipo azul del equipo de los contendientes a continuación por los famosos Nicole Díaz y por los contendientes Anapar concentradas listas 3 2 1 sigue la batalla por la fortaleza aquí está Nicole Díaz recuerden todas las piezas tienen que quedar completamente alineadas después de colocar cada una de las letras deben quedar alineadas en la parte superior ya las coloca Anaparra le queda una pieza a Nicole Díaz lanza a Anaparra falla el primer tiro coloca el primer saco de arena Anaparra está una de la victoria y del octavo punto azul coloca el primer saco y Ana María Parra letal en la puntería Ana María pone el octavo punto para el equipo azul 8 a 6 la pizarra 2 puntos el equipo azul de la fortaleza y el tiempo de Ana María seguimos en la batalla por la fortaleza 8 a 6 a favor del equipo de los contendientes a continuación por los famosos Dave Zappel y por los contendientes el león azul Octavio Octavo González concentrados listos 3 2 1 ritmo perfecto el día de hoy para el león azul Octavio Octavo González lo conocemos sabemos siempre expresa su molestia no quiere estar en la cabaña quiere estar en la fortaleza hoy es el día para luchar por eso comenzando la semana 15 después de este episodio no se puede perder la comedia romántica del momento 9-8 centro es cuestión de velocidad y precisión lanza los dos fallan ida y vuelta ida y vuelta regresa Zappel lanza los dos fallan que gran momento que gran final vamos a tener aquí en el área de la puntería todos atentos lanza los dos y Dave Zappel le gana la pulsada al león azul le quita el invicto el día de hoy al león azul 8-7 la pizarra se acerca en el marcador el equipo rojo y el tiempo de Zappel 2-0-8 8-7 la pizarra a favor del equipo de los contendientes continúa la batalla muy cerrada por la fortaleza el día de hoy a continuación por los famosos la cazadora Viviana Michel y por los contendientes Karime Cabrera 2 entradas listas 3-2-1 duelo mexicano y de velocidad las dos muy rápidas dale, dale, dale vuelve a sacar ventaja Karime Cabrera a su contrincante en la primera recta no le bajes eso bien, bien, bien leve ventaja pero ventaja al fin para ella se convierte en una medalla de salvoconducto y la pueden cambiar por 5 mil dólares parejas al momento de armar el rompecabezas ahora la ventaja es para Viviana Michel más rápida paso firme acomoda una pieza Karime Cabrera le queda una pieza a Viviana le quedan 3 piezas a Karime Cabrera le quedan 12 acomoda una pieza Karime un saco de arena para Viviana atención lo puede liquidar puede poner el empate falla 8 a 7 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes viene Karime Cabrera lanza y falla lanza Viviana Michel vamos vamos a uno de la victoria la cazadora a uno de poner el empate en la pizarra vamos vamos lanza la cazadora pone uno Karime Cabrera corre 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 viene Karime lanza increíble increíble vamos a tener que revisar el final que batalla han dado Viviana Michel y Karime Cabrera vamos a revisar la repetición increíble lo que acabamos de vivir en el área de la puntería entre Karime Cabrera y Viviana Michel es importante recordar que el punto se lo va a llevar el saco de arena que haya tocado primero la plataforma eso es muy importante y el saco de arena que tocó primero la plataforma fue el que lanzó Karime Cabrera 9 a 7 la pizarra a favor del equipo de los contendientes Match Point para el equipo azul Karime Cabrera que batalla acabas de dar que bárbara estuviste a un segundo de que la mejor hubiera sido de la otra competidora tú sentías que si era punto para ti Chedi me senté un poco nerviosa porque llevamos una y una y fue como que voy y como que arriesgué o sea confié en mi tiro y dije bueno que sea lo que Dios quiera yo estaba segura que había caído la mía pero como volteé vi también la de ella y fue así como de que no sabía quién había ganado oye después ya me relajé te vi y aparte te vi correr regresar o sea dándolo todo completamente en el circuito bueno en la puntería más bien y están a un punto Karime estás a un punto tú y tu equipo irse regresar a la fortaleza crees que Horacio pueda lograrlo si Dios quiere nos vamos a esta fortaleza ya estamos un poco cansados de cabaña y bueno esperemos que Horacio traiga el punto pues Karime muchísimas felicidades de verdad ya están ahí a nada de irse de regresar más bien a la fortaleza y ustedes en casa prestan atención a la siguiente batalla porque no va a estar nada fácil Horacio por los azules vamos a ver si le da el último puntito para que se vayan a la fortaleza 9 a 8 a la pizarra match point para el equipo de los contendientes si gana el equipo de los famosos todo se va a definir con un relevo a continuación por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Mirna Almar concentradas listas 3 2 1 vaya responsabilidad para cada una de ellas se resbalaba Natalia Sánchez en la última plataforma puso una rodilla en la última plataforma pero se recuperó rápidamente Mirna Almada saca ventaja acrobáticamente reacciona Natalia Sánchez al caer de la tirolesa la victoria de los contendientes los enviaría de inmediato a la fortaleza recuerden hoy están en juego las pulseras de velocidad para el hombre y la mujer más rápidos del circuito y el atleta que llega a 5 pulseras se lleva una medalla de salvoconducto y esta temporada la puede cambiar por 5 mil dólares sigue batallando la mexicana de Arizona la ventaja para la colombiana de Miami que ya está en la tirolesa y va a entrar en alberca sale primero Natalia Sánchez Mirna Almada concentrada y enfocada aquí está la jugadora de balón mano llega primero al área de la puntería Natalia Sánchez con toda su potencia en espacios reducidos es muy rápido ya llega Mirna Almada comienzan a armar el rompecabezas momento de definición si ganan los contendientes regresarán a la comodidad si ganan los famosos iremos a un relevo comenzando la semana número 15 de la competencia más feroz del planeta ustedes lo viven en casa lo viven todos los nervios para la familia del equipo de los contendientes todos los nervios para la familia del equipo de los famosos muy parejas arma primero el rompecabezas Natalia Sánchez le quedan tres piezas a Mirna Almada comienza a lanzar Nati comienza con pie derecho Natalia Sánchez que quiere poner el empate Natalia Sánchez iremos a un relevo iremos a un relevo puntería perfecta para Natalia Sánchez 500 dólares para Natalia Sánchez con su puntería perfecta y el tiempo de Natalia 1'51 nos vamos al relevo 9-9 la pizarra y vamos a iniciar el relevo por los famosos Viviana Michelle y Jacobo García y por los contendientes Ana Parra y el brujo Rafael Soriano comenzarán el trayecto en el circuito de las tirolesas las mujeres levantarán la bandera a continuación correrán los caballeros y cuando lleguen al área de la puntería todo lo van a definir Jacobo García contra Ana Parra concentradas listas 3 2 1 por la fortaleza comienza el relevo Viviana Michelle contra Ana Parra las primeras en realizar el trayecto a toda velocidad incontrolables nadie las puede parar aprovecha dale concentradas y enfocadas más parejas imposible de cabeza se lanza Ana Parra de cabeza se lanza la cazadora trabajo de brazos ya salen del carrito a toda velocidad son las primeras en realizar el recorrido son las que levantarán la bandera así comenzamos la semana número 15 en exatlón Estados Unidos Viviana Michelle sale primero Ana Parra se queda atrás por unos metros libera la bandera la cazadora y va a levantar primero la bandera y sale Jacobo García y Ana Parra levanta la bandera Ana Parra y sale el brujo Rafael Soriano arranca los caballeros a toda velocidad saca ventaja Jacobo García aquí viene el brujo Rafael Soriano todo el nerviosismo así comenzamos la semana en la batalla por la fortaleza está esperando Ana María Parra que va a definir por el equipo de los contendientes en el área de la puntería Jacobo García va a llegar y será el responsable cae en la alberca Jacobo García el tarzán de las arenas saca ventaja se recuperó el día de hoy el equipo de los famosos y forzó el relevo el brujo va a salir de la alberca libera la bandera Jacobo García y va a comenzar a armar el rompecabezas llegará el brujo y comenzará Ana Parra ya le choca la mano a Ana María y comienza Ana María a armar el rompecabezas dos piezas para Jacobo ustedes vibrando en casa ustedes vibrando en el hogar la familia Hexatlón gracias por hacernos grandes gracias por hacernos el reality show favorito de la familia hispana en los Estados Unidos siguen armando el rompecabezas indicaciones de Erika Alejandro Showtime indicaciones de Viviana Michelle ya arma el rompecabezas Ana María Parra le queda una pieza a Jacobo García lanza Ana María una para Ana María a una de la victoria se cae el saco de arena viene Jacobo García qué momento estamos viviendo lanza Jacobo falla falla Ana María tiene tiempo tranquila Ana hágalo bien regresa Ana por la victoria y por la fortaleza Ana María falla viene Jacobo lanza el Terzán falla vuelve a lanzar una para Jacobo lanza Ana y falla está para cualquiera de los dos regresa Jacobo regresa Ana María lanza Jacobo por la victoria Jacobo Jacobo García Jacobo García le da la victoria en el área de la puntería al equipo de los famosos el equipo rojo se queda con la fortaleza y las pulseras de velocidad para el hombre y la mujer más rápidos del circuito el día de hoy los que hicieron la puntería perfecta por las mujeres Natalia Sánchez y el más rápido por los caballeros el Terzán de las Arenas Jacobo García ¡Ven a mí mí! ¡Apárate! ¡Apárate! ¡Ven a mí! ¡Apárate! 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 ¡Vete parando, vete parando! ¡Vámonos! ¡Laza Jacobo por la victoria! ¡JACOBO! ¡JACOBO GARCÍA! ¡JACOBO GARCÍA le da la victoria en el área de la puntería, al equipo de los famosos! ¡El equipo rojo se queda con la fortaleza!